¡Aprendamos a leer! Las sílabas AM, EM, IM, OM, UM AM, EM, IM, OM, UM ¡Otra, otra, otra! AM, EM, IM, OM, UM ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! AM, EM, IM, OM, UM Repaso AN, EN, IN, ON, UN AM, EM, IM, OM, UM Ejemplos de sílabas terminadas en M CAM, TEM, SIM, LOM, COM LEAMOS CAM, PO CAM, PA, NA BOM, B, RO AHORA SOLO TÚ SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL SI TE GUSTO EL VIDEO DANOS MEJOR